Esta es nuestra información de último minuto, las 11 y 3 de la mañana. Se han encontrado dos cuerpos en un hostal de La Victoria, en Suite Victoria, ubicado en la cuadra 11 de Manco Capac. Así es, las primeras investigaciones policiales dan cuenta de dos cadáveres. Uno sería de un hombre de aproximadamente 65 años de edad, mientras que el otro de una mujer de 35 años. La policía ya está en el lugar y está comenzando con las investigaciones de este macabro hallazgo al interior de este hostal ubicado en la cuadra 11 de la avenida Manco Capac, en pleno corazón de La Victoria. Estamos viendo justamente las imágenes de este hostal, Suite Victoria, donde se han encontrado a estas dos personas. Todavía las investigaciones han iniciado para saber y determinar en primer lugar las causas de la muerte de este hombre de 65 años, esta mujer de 35, y ver si había o no cámaras de seguridad, qué sucedió al interior, alguien escuchó alguna discusión y ya determinar qué habría sucedido. Así es, seguramente será importante también lo que tengan que decir, digamos, el de recepción, el cuartelero, que seguramente han anotado los nombres de estas personas al ingreso, han podido escuchar algo, como bien indicas, todos esos detalles seguramente ya se lo están brindando a los peritos de la Policía Nacional. Y estamos viendo la fachada desde otra toma de este hostal, el Suite Victoria, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Mancocapa, que es una de las principales avenidas de este distrito victoriano y que se ha visto sorprendido por el hallazgo de estos dos cadáveres al interior de una habitación. Ahí vemos también al personal policial cuando hacía su ingreso. Seguramente toda esa zona ha quedado también acordonada para las investigaciones que ya se están realizando por parte de los investigadores policiales. Ya tenemos entonces esas imágenes con la información que acaba de llegarnos como último minuto, el hallazgo de estos dos cadáveres al interior del hostal, supuestamente una pareja, la mujer de 35 años, el hombre de 65, que habría ingresado con total normalidad, sin levantar las sospechas de los trabajadores. Sin embargo, ya la policía tomará testimonio a todos los trabajadores del hostal para saber qué sucedió, a qué hora ingresaron y cómo es que se dan cuenta que estas dos personas han fallecido al interior de este hostal. Una situación también algo recurrente, ¿no? Que cada cierto tiempo venimos informando de hechos similares que ocurren dentro de hospedajes u hostales de la capital, conocer también más adelante si quizás se realizó algún disparo, ha habido armas de fuego de por medio o han tomado algún elemento líquido, mortal, qué sé yo, hay varios elementos que todavía deben estar en investigación ya en este momento. Bueno, sin duda las primeras hipótesis que podrían manejarse son las del suicidio o de ambos o el asesinato y posterior suicidio, ¿no es cierto?, de uno de los dos. Así que el tema todavía tiene para investigación durante los próximos días y nosotros también en las próximas horas vamos a tratar de determinar que nos comente la policía cuál es la causa de muerte para estas dos personas, ¿no? Esta mujer de 35 años, este hombre de 65, ¿a qué hora es que ingresan al hostal? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En estado de ebriedad o no? ¿Qué llevaban también consigo? Y ese tema que mencionabas de las edades también es importante, ¿no? La diferencia es bastante marcada, ¿no? 65 años y esta mujer, bueno, bastante más joven, solo 35 años. Bien, vamos a estar con mayores detalles en minutos nada más, ya con nuestros equipos desplegados ahí en el mismo lugar de los hechos para que nos puedan dar más detalles de este hecho lamentable, pues, ¿no?, de 12 cuerpos sin vida encontrados al interior de este hostal en La Victoria. Mientras tanto vamos a otro tema.